El alto del fuego sobre Gaza duró solo unas horas. Nuevos bombardeos nocturnos israelíes se elevan a 205 la cifra de muertos en la franja. El objetivo, las viviendas de diversos líderes y responsables del movimiento islamista Hamas y el grupo yihad islamista, en ataques que causaron al menos 11 muertos y cerca de 80 heridos. Además de los 200 muertos, la mayoría civiles, entre ellos 40 niños, hay más de 1.500 heridos. Israel retomó el martes sus ofensivas aéreas de combate tras un breve alto del fuego, después de que las milicias palestinas rechazaran la iniciativa de cese a las hostilidades presentada por Egipto, que el gobierno israelí aceptó durante seis horas. Las milicias prosiguieron con el incesante disparo de cohetes, uno de los cuales mató a un civil israelí en el paso fronterizo de Eretz.